Porque si no, cuando hay ciudad chiquillos, informa que moviliza, te resiste, ¡no a Alto Maipo! 14.000 personas escucharon el mensaje en contra de Alto Maipo en el concierto de Manu Chau el pasado domingo en el velódromo del Estadio Nacional. El martes protestaron frente a TVN, donde se realizaba el debate presidencial de Anatel. Un día después, AESGENER anunció el total financiamiento del proyecto hidroeléctrico. 1.217 millones de dólares con nuevas instituciones financieras, tres multilaterales, cuatro bancos locales y dos bancos internacionales nos tiene muy satisfechos. Y por otra parte, la colocación de un bono subordinado corporativo de AESGENER por 450 millones de dólares. Ha sido una jugada importante de la empresa. Por lo tanto, hay una voluntad política y económica a favor del proyecto. Por lo tanto, a la ciudadanía le toca demostrar que este proyecto es inviable por otros caminos. Alto Maipo aportará 531 megawatts al sistema interconectado central mediante 17 nuevos kilómetros de líneas de transmisión. En 2011 comenzaron las obras preliminares y este mes se iniciarán las de gran envergadura. No cambian nada nuestro itinerario, nuestras acciones, vamos a seguir movilizados. Lo que sí, seguramente vamos a incrementar este número de movilizaciones. Interpondrán dos nuevas acciones judiciales que se sumarán a otras seis que ya han presentado. Además, planean recurrir a tribunales internacionales. El argumento principal es que se debe proteger la cuenca del río Maipo, principal suministro de agua de la capital. Desde AESGENER aseguraron que tienen el apoyo de la comunidad. Y eso mismo lo refrendó los bancos que están financiando el proyecto y también instituciones internacionales que han participado en todo este trabajo. Quieren estar a favor del proyecto, lo hacen nada más por la posibilidad de trabajar durante las obras de construcción de las centrales. A favor. ¿Por qué? Porque trabajo para mi pueblo. Contra. Ellos tienen que ponerse y tienen que mitigar al máximo ese dolor que vamos a llevar durante muchos años. Unos a favor, otros en contra y algunos buscando un punto intermedio. Lo cierto es que el proyecto continuará su camino y las agrupaciones ciudadanas seguirán movilizadas. Incluso no descartan tomarse los caminos para mantener incólumo el cajón del Maipo. Rolf Pascholt, CNN Chile.